Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una rica sopa de goulash. Los ingredientes son los siguientes. Tenemos 250 gramos de carne. Por ahí unas 4 cucharadas de pasta de tomate. Yo acostumbro echarle salsa de tomate, 2. Y 2 de salsa barbecue, porque queda riquísima. 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de harina de trigo. Aquí están las especias. Triguitar, comino, pimienta y orégano. 2 ajos, medio pimentón, cilantro. Este va al gusto porque es para decorar. Perejil, unas 2 zanahorias picadas en cuadritos. 3 tomates más o menos medianitos picados en cuadritos. Cebolla rama, 2 ramas picaditas. 2 cebollas de huevo picadas. 1 cubo de caldo de carne. Aquí tenemos 50 gramos de esta pasta, que es tallarines. Es la pasta, miren, planchita. La pasta debe de estar troceada. Bueno, crema de leche. El agua, para la harina, el agua son 225 mililitros. Sal y pimienta. La base puede ser caldo de carne. Yo en este caso tengo agua y ya voy a hacerlo con el cubo de caldo de carne. Vamos primero a sofreír. Salpimentamos la carne y la sofreímos dentro de la olla en la que vamos a hacer la sopa. Salpimentamos la carne. Yo estoy muy generosa con la sal expuesta. Me encanta. Ahora le agregamos la pimienta. La sofreímos. Cuando ya esté medio dorada, ya agregamos otros ingredientes. En las dos cucharadas de aceite, vamos a sofreír la cebolla. La cebolla al rango. Y el ajo. Lo rehogamos por tres minuticos. Ahora le agregamos la harina. Las dos cucharadas de harina. Y la revolvemos constantemente por un minuto. Ahora le agregamos la taza de agua. Y seguimos revolviendo. Mezclando todo muy bien. Ya aquí está el caldo de carne hirviendo. Lo espumamos y ya nos queda listo para la sopa. Lo apagamos. La carne ya está frita. Ahora le vamos a agregar la mezcla que tenemos de las cebollas y la harina. La incorporamos y revolvemos bien. Ya lo tenemos bien mezclado. Ahora le vamos a incorporar el tomate. El pimentón. La zanahoria. Y revolvemos todo. Lo mezclamos todo bien. Ahora le agregamos la pasta de tomate o la salsa de tomate. La salsa barbitura. Y mezclamos todo muy bien. Ya tenemos todo bien mezclado. Todo incorporado. En este momento le agregamos el caldo. Y las espetis. Y las espetis. Lo ponemos a hervir. Cuando empiece a soltar el vapor a hervir. La tapamos. Ya lo ponemos en bajo por 40 minutos. Ya lleva 40 minutos de cocción. Ahora le vamos a agregar el perejil. Y la pasta. Los tallarines. Lo tapamos y lo dejamos en bajo por 20 minutos más. Hasta que la pasta ya esté cocina. Así quedó nuestra sopa. Después de 20 minutos ya la pasta está. Vamos a servir. Vamos a emplatar. Así quedó nuestra sopa. Gulash. Espero que la hagan y les agrade. Buen provecho. Hasta la próxima. Y gracias por ver.